Los ganadores del sexto certamen literario de SER Madrid Sur se han dado a conocer en un programa especial en el Centro Comercial Loranca de Fuenlabrada, conducido por el presentador David Soñudo y acompañado de concejales y personalidades del mundo de la cultura en el sur de la región. Poco a poco se han ido abriendo los sobres que desvelaban los finalistas y los ganadores de los premios de esta edición, que bajo el título de SER Stevenson, una de piratas, ha querido rendir tributo a las novelas de bucaneros. Marina Casado, con su relato de misterio, El viento sobre penumbrosa, se ha llevado el primer premio dotado con 1.000 euros, el segundo, de 800 euros, se ha quedado en Fuenlabrada con el título Bajo la luna blanca, de Juan Pedro Carmona, y el tercero, en Getafe, donde Juan Carlos Vicente se ha llevado un ordenador portátil con su cuento La nave. Historias repletas de imaginación y mucha calidad es lo que ha destacado el director del Rincón Literario, José Manuel Contreras, en unos relatos que han encontrado en la temática pirata, ya sea la más tradicional surcando los siete mares o la más moderna y digital, todo un filo narrativo. Desde esos piratas del Caribe, si queréis, esos piratas que tantos vemos en televisión, como piratas informáticos, y dentro de los piratas, si queréis, tradicionales, de barcos, de bucaneros, de corsarios, pues desde barcos fantasmas que están habitados por no sabemos quién, hasta los piratas con loro, con pata de palo, con tesoro escondido y demás. Pero estos son solo una muestra de los más de 200 trabajos que este año han recibido los organizadores, un 10% más que en la edición anterior. Es todo un récord de participación, ha dicho el director de SER Madrid Sur, Florencio Torres, que ha destacado el talento de los más jóvenes que han participado en la categoría juvenil y en la infantil, siendo esta la novedad de este año, donde han recibido cerca de 40 cuentos. La participación ha sido mayor y la calidad de los trabajos también. Entonces, muy satisfechos con la apertura este año, por primera vez en la categoría juvenil, que ha dado un salto tremendo. Niños y mayores, todos han podido dar rienda suelta a su imaginación y sentirse un poco piratas. Madrid Capital ha sido la zona donde más relatos se han enviado, llegando al 27%, seguido de Fuenlabrada con un 15% y Leganes con un 10%. La iniciativa ha sido bien acogida por el sector de la cultura en el sur, como la alcaldesa de Cienpozuelos, María Ángeles Herrera, o la responsable del área literaria de la Consejería de Cultura de Getafe, Ángeles González, que han destacado la oportunidad que brinda este ya tradicional concurso del sur de Madrid para animar a la lectura y a la escritura a grandes y pequeños. Y de alguna manera, desde los ayuntamientos, fomentar la lectura, la escritura y que los chavales disfruten. De todo lo que promueva la lectura y anime a la lectura, que yo creo que es uno de los vínculos que más desarrolla la persona. Los premios del sexto certamen literario Ser Madrid Sur se entregarán a sus ganadores a mediados del mes de enero en el Salón de Actos de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, en Getafe.